Jesús Contigo el milagro más grande de amor Milagro de amor tan infinito En que tú, mi Dios, te has hecho Tan pequeño y tan humilde para entrar en ti Milagro de amor tan infinito En que tú, mi Dios, te olvidas De tu gloria y de tu amor Yo hoy vengo lleno de alegría A recibirte en esta Eucaristía Te doy gracias por llamarme esta cena Porque aunque no soy digno, visita tu mi alma Milagro de amor tan infinito En que tú, mi Dios, te has hecho Tan pequeño y tan humilde para entrar en ti Milagro de amor tan infinito En que tú, mi Dios, te olvidas De tu gloria y de tu mal que está con ti Gracias, Señor Por esta comunión Los哥, mi Dios, te has hecho Por esta comunión Te doy gracias por llamarme esta